Luego del compromiso del jueves en la noche, el Barranca Bermeja es líder transitorio de la Copa Profesional de Microfútbol, pues su victoria 6x3 frente a P y Z de Bogotá lo deja primero con 14 puntos. Para el cuerpo técnico es importante gracias a la victoria tan dura y sufrida frente al rival bogotano. No jugamos un buen primer tiempo donde jugaron mejor, donde tuvieron mejores opciones de gol. Creo que la charla del entretiempo caló muy bien en el grupo, corregimos el trabajo táctico ofensivo, donde yo creía que era donde estaba el problema nuestro y afortunadamente creo que jugamos un gran segundo tiempo. Un partido que se apretó al final porque desafortunadamente decisiones arbitrales muy negativas, pero yo resalto la gran jerarquía del equipo ante un partido tan difícil. Barranca Bermeja empezó perdiendo 1 por 0, gol que le quitó el invicto a Eduard Mantilla. 166 minutos y 42 segundos fue lo que el barranqueño tuvo el arco en cero. Posteriormente empataría Camilo Gómez, así terminaría el primer tiempo. Para la segunda mitad el compromiso fue más apretado y marcaría nuevamente Camilo Gómez para el Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, John Pinilla, John Celis, Eduard Mantilla y Tiago Negri. Los dos goles restantes del equipo rival vendrían desde el punto blanco del penal. Sí, claro, es importante los goles para el grupo para ganar más puntos y estar ahí siempre peleando el segundo lugar. Ya venimos a enfrentar ahora a Bucaramanga, un rural directo que va por encima para buscar el primer puesto. Creo que la altura nos pegó y eso que nosotros vemos bogotanos nos pegó y hasta que nos acomodamos y yo creo que el minuto 10 para adelante ya empezamos a bajar bien. Algo muy importante, un gol que desde hace mucho tiempo lo estuve buscando y bueno, el récord es cuenta aparte. La idea era que el equipo ganara. Luego de este partido, ahora Barranca Bermeja se prepara para lo que será su compromiso el próximo jueves 28 de junio, cuando se juegue de local enfrentando al Bucaramanga FSC, clásico del oriente colombiano.